¡Comida! ¿Ya me dejas escribir? ¡Comida! Si me dejas escribir ¡Comida! 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 ¡Carajo! ¡Está bien! Cadena alimenticia Hasta arriba está Don Lino Luego yo Y los peces comunes O sea yo, no Sigue el plantón Y luego las amibas Ah, sí, sí, y luego sigue yo Ya voy, no desesperes, sigue el coral Rocas La popo de ballena Y entonces sigues tú Esto está mal Arañita, ¿nos ayudas a cruzar con tu red? No, no los voy a ayudar a cruzar Soy hombre araña, no arañita He oído a muchos llamarte arañita Sí, mis amigos ¿Cómo te llamas? Peter Oye pitito, haz algo por mí Oye, eso no me gustó Ah, no te gustó Tú eres un gordo p***o Y yo el hombre araña ¿Cómo crees que me cierro? Te hablo de armamento Pues hablas con el indicado Pistola Claridge ¿Gases? ¿Cómo? ¿Los hippies la conocen? ¿Tampoco? Les voy a decir algo El tamaño sí importa Y que no les digan que no es cierto Esto es un M134-762 portátil con 6 cañones Le dicen el parte torsos el que los hace polvo Y los ladros le dicen el tío gazpacho porque muele la carne Y que tienes que separar ¡Uh!